Bueno, bueno, aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo, vean, y les traigo un juego que se llama Droll, ya, un juego de Atari 800XL para ver jueguitos de Atari, ya, y de que trataba este juego, era como un robot que tenía que salvar una familia, que era como la mamá, el hijo y la hija, no sé por qué no estaba el papá, me imagino que el papá era el robot, entonces, este escenario era como un edificio que estaba, que en realidad no, es un edificio, vean, es como que se supone que está en la jungla, porque estáis peleando con escorpiones, estáis peleando con puta, con estos buen indígenas que están con máscara, y más encima, no sé, si se fijan acá abajo, donde tengo la carátula del juego, aparece un cabrón chico y una niña, más encima aparece un cocodrilo, como que el robot lo está salvando, están corriendo como de unos indígenas de la selva, entonces, el robot se supone que tiene que salvarlo a ellos, ya, y aparte salvarlo a ellos todos a la mamá, el juego está como ambientado así en una especie de, dos, tres, como cuatro plataformas que tenéis que van, ir subiendo, bajando, para poder encontrar a los cabros chicos y a la mamá, pero ya, mejor partamos para que cacharen el juego, ya, se los voy a ir mostrando de a poco, ya, este mono es el robot, pues bueno, cachai ya, ese robot, el loco vuela, ya, de repente aparece ese pájaro también volando, que tú, por ejemplo, voy a ir bajar y matarlo y comértelo, y el loco te da 500 puntos, miren, y ahí se convierte en un pollo asado, y ahí abajo da la cabra chica, pues bueno, entonces tengo que ir a capturarla, o salvarla en realidad, miren, ahí salve, bueno, donde juega, al cocodrilo azul, y ahí la salve, el cocodrilo azul, hay un cocodrilo azul y un cocodrilo rojo, cachai, ya, en este, en este segundo nivel salen estos imanes que se te quedan pegados, ahí acabo de ir al cocodrilo rojo, ya, que es la mascota del niño, y ahora tenemos que buscar al niño que anda, anda como persiguiendo un helicóptero, ahí arriba está el weón, oh, me mató ese indígena, es como, ese mono, weón, como que se teletransporta, se hicieron cuenta el weón como que se hundió en la tierra, weón, y aparece abajo, ya, vamos a destruir el helicóptero que nos da puntaje, y capturamos a un niño, y ya finalmente, en el nivel 3, lo que tenemos que hacer es rescatar a la mamá de los dos pendejos, y aquí nos enfrentamos con unos caballitos de mar, puro enemigo onda de isla, como, no, no sé, de jungla, ahí está la mamá, cachai, está con las manos amarradas y sentado, no sé, saltando arriba de la weón, entonces, lo que tenemos que hacer es, como se dan cuenta en el cat que está arriba, que nos va en minimapa o algo así, tenemos que buscar esas zonas blancas, como esta, para poder bajar, pero, a ver, en alguna, hay como unas trampas, como esa, unas plantas carnívoras, chucha, ahí también hay plantas carnívoras, y tenemos que apurarnos, porque estos weónes, de repente, van a empezar a disparar los caballitos de mar, pues, entonces, tenemos que rápidamente salvar a la mamá, miren, ahí adelante viene uno, vienen caídos de mar y más encima vienen como unas armas que me tiraron de ahí, unas hachas, weón, vamos rápido, vamos, antes de que me maten, y ahí está la, listo, salve la mamá, entonces, después te mostran como esta pequeña animación, que para la época era la raja, o sea, se supone que esto es, weón, este juego, cachis lo que tengo, venía en este, ocupada a dos lados de un disquete, porque era grande, weón, era un juego pesado, bueno, se supone que ahí lo terminé, felicitaciones, tú eres nuestro héroe, pero esto ha sido muy fácil, la ronda 1 no hay terminado, y ahí te decía también que no es todo, así que, ya partí en la nueva ronda, donde tenía que ser lo mismo, pillar al perro azul, lo que sí se cacharon, ahora los bichos disparan, pues weón, entonces la wea se pone más complicada, y además aparecen como unos perritos, weón, unas pulgas de mar, weón, que flotan, weón, ahora que disparan, se pone más complicada, y allá va la pendeja, weón, ya vamos a trabarla, le rompí el globito para que no avance, y la capturamos, la salvamos en realidad, y aquí aparece esta indígena de nuevo, el weón que salta y se teletransporta de un piso a otro, y tenemos que pelear ya con estos, estos weones, que son como unos caníbales, no sé qué va a ser, pero están con las manos paradas, miren, ahí va el cabrón chico, y Drone parte en una bolita, ahí está, saltan los dos que tengo que capturar, el cabrón chico, chucha, uh, bueno, uh, es complicado, me falta salvar al puro perro rojo, y ya cuando me quería dejar bajar, miren el weón maldito, oh, muero de mierda, weón, el weón es indestructible, encima, weón, tenemos que esperar que aparezca el perro, por alguna parte, ahí aparece que viene, aquí va a pasar, ahí viene el camino, ahora a ver, no, ese weón era el mono malo, uh, dónde estará el perrito weón, o sea, el perrito de un cocodrilo con un jet, hay que esperar po, weón, ahora hay que hacer la corta, si se fija en el escenario, se repite, puta la weón, me mató, callito de mar weón, vamos a tratar de terminarlo de nuevo, vamos a jugar un poquito de concentración, bueno, y hasta ahí no nos llegamos, bueno, y no podíamos salvar a la mamá, no, pero ese era el juego, ¿cachai? o sea, siempre se repite, siempre es lo mismo, siempre es como, te muestran esa misma imagen, de, de cuando salvai a la mamá, y, y el, ¿cómo se llama?, al cabrón chico, lloriqueando, como lo vieron en delante, bueno, eso es drol, les quería traer a este juego, para que le echaran un vistazo, y no dejen de probarlo, el juego de Atari, porque, entretenido, como puede pasar el rato, ya, pues nos vemos entonces, en otro jueguito, el recuerdo que estén viendo, y, 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 Gracias.